Por favor, hijo mío, no me hagas esto, Emir. Gracias por ver el video. Diga. Hola, ¿eres tu Faruk? ¿Emir? Emir, dime dónde estás. ¿De quién es el teléfono? Se lo pedí prestado a una mujer. Aprendí tu número por cualquier emergencia. Dale el teléfono, por favor, a la mujer. Hazlo. Pero no le digas a mi madre. Hijo, tu madre está muy preocupada. Entiende, debo decirlo. Bien, entonces voy a colgar. Espera, Emir, espera, no cuelgues, hijo. No cuelgues, está bien, no le diré nada, te lo prometo. ¿Me lo prometes por tu hijo, Faruk? Sí, te lo prometo, lo juro. Si vienes aquí con mi madre, correré muy lejos otra vez, ¿de acuerdo? ¿Por qué estás enfadado con tu madre? Hijo, créeme, te lo prometo, mantendré mi promesa. ¿Dónde estoy? En el parque Miraply. Estoy en el parque Miraply. Está bien, voy para allá. Entrégale el teléfono a esa mujer, ¿de acuerdo? Dile, por favor, que me envíe la localización, Emir. Por favor, no te vayas. ¿Faruk? Encontré a Emir. Me acaba de llamar, iré por él. Ay, gracias, gracias. Qué bueno que lo encontraste, estoy feliz que esté bien. ¿En dónde está? ¿Dónde estaba? Ya voy en camino. Sabes, él memorizó mi teléfono. Es muy inteligente. Ese niño es tremendo, ya te lo había dicho. Beguma está contigo, ella debió volverse loca de alegría. No está conmigo, la llevé al hospital. Le llamaré después de colgar contigo. Quería llamarte primero. Amor, estás loco, deberías haberle llamado primero a ella. ¿Por qué no le llamaste? Llámala, anda. Ay, qué bueno que lo encontraron. No te lo dije, qué alegría. No, no sabemos nada aún. ¿Faruk lo encontraste? Por favor, dime que lo hiciste. Lo encontré. Lo encontró. Lo encontró, gracias. Encontró a nuestro hijo. Está bien, está bien, voy para allá. ¿Dónde están? Dime. Me dijo dónde está, pero le prometí que no te diría. ¿Por qué? Él me lo pidió. Bueno, no importa, hablaré con él después. Dime dónde estás. No, no lo haré. Lo siento, se lo prometí, Begum. Me dijo que él se iría si llego contigo. No puedo correr el riesgo. Iré por él, lo llevaré contigo. ¿Escapó de mí? Pero, ¿qué hice para que reaccionara así? ¿Qué fue lo que hice? No te preocupes, hablaré con él. Está bien, lo encontré. Lo demás no importa. Sí, 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 lo encontraste. Está bien, te lo agradezco mucho. Sí, está bien, gracias. Gracias. Qué bueno que mi hijo está bien, Belén. Qué bueno que lo está. ¿Y cómo fue que llamó a Farouk? Lo llamaba todo el tiempo para preguntarle sobre un video sin que su madre supiera de ello. Se prendió el teléfono. Es un chico inteligente con buena memoria visual. Ellos tienen un vínculo especial, tienen una buena relación. Obviamente. Pero Farouk también lo quiere mucho. Realmente estaba preocupado. Sí lo hizo. Estaba más preocupado que todos. Será un padre nervioso. ¿Y? Ya que Mira apareció, ¿cuál es la razón para que viniera? Ha sido suficiente emoción para un día, Zureya. Hablemos en otro momento, ¿sí? ¿De qué se trata? No, no sé. Bueno, tal vez sea mejor. Esto no es asunto mío, pero... Y no se trata de ti. No puedo quedarme callada. Es importante, pero no sé si deba contártelo. Bien, después de que has dicho eso, es mejor que hablemos. No puedes dejar las cosas para hablarlas después, ¿verdad? No he podido dormir. Estoy desesperada. Esta situación me está matando. Anda, dilo ya. Has comenzado a asustarme. ¿Qué? Jura silencio. Dime de qué se trata. Será difícil guardar este secreto. Será difícil que Farouk no lo sepa. Y se supone que Farouk no debe enterarse, ¿de acuerdo? Si esto se trata de Adem, no puedo prometértelo. No es nada malo. Es decir, no es algo que esperarías que Adem hiciera. Es tan personal, ni siquiera debería decírtelo. Es tan confidencial. Pero creo que me volvería loca si no te lo cuento, amiga. ¿Se trata de Farouk? Sí. Por favor, dilo, Dilara. No me asustes. Adem... Es hijo del señor Febsi, Zureya. Adem es un vorán. ¡Emir! 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 ¿Por qué nos asustas de esa forma? Tu madre está preocupada. Te está esperando. ¡No quiero verla! ¡No quiero verla! ¡Y tampoco volver a casa! Tranquilízate, por favor. Vamos a hablar primero, ¿de acuerdo? Dime qué hizo tu madre para molestarte. ¡Te dije que no quiero verla! Dime qué pasó, Emir. No te asustes. Cuéntamelo. Escuché mientras hablaba con Pelín. Ella le dijo que mi papá no es mi verdadero padre. Ella me mintió durante todo este tiempo. Bueno, yo... ¿Qué más dijo? ¿Escuchaste algo más? Tu madre le dijo a Pelín quién es tu verdadero padre. ¿Qué más dijo a Pelín? ¿Qué más dijo a Pelín? Emir. Me pena mucho que lo supieras de esa manera. Seguramente tu madre querrá hablar contigo. No, no quiero hablar con ella. Emir, quizás ella tenga algo que contarte. Vamos juntos. Hablaremos con ella. Si así lo quieres. Dijiste que mantendrías tu promesa. Viniste aquí para llevarme con ella, ¿verdad? Lo curaste y mentiste. ¡Emir! 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 ¡Emir, detente! ¡Emir! ¡No lo hagas! ¡Emir! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Alto! Lo siento. Ven aquí, Emir. ¡Emir! ¿Por qué hiciste eso? Ese auto estuvo a punto de atropellarte. ¡Suéltame, quiero irme! Ya, calma, ya. Por favor. Calma. Ven aquí. Siéntate. Cálmate, ¿de acuerdo? Tranquilízate, mira. No haré nada que tú no quieras. Te lo prometo. Solo debes confiar en mí. Esta será tu decisión. No te llevaré con tu madre en contra de tu voluntad. Lo prometo. ¿Está bien? Yo no quiero hablar contigo. Déjate decir tu mamá, tu mamá. Tu madre en serio no está bien. Se preocupa por ti. Emir. Emir, eres la persona más preciada para tu madre, hijo. No le puedes hacer esto. ¿Y entonces por qué me mintió? Pregúntale a ella. Deben charlar. Pregúntaselo. ¿Y qué sucederá? Ni siquiera la voy a perdonar. Ni a ese hombre. Quien sea mi padre. ¿Qué? Está bien. Está bien, hijo. No los perdones. No los perdones. Tienes razón. No lo hagas, pero... debes decirle a tu madre cuáles son tus sentimientos frente a ella. ¿De acuerdo? ¿Eh? Pero también estarás conmigo y no me vas a abandonar, ¿verdad? Podrías llevarme con su orella más tarde. Quiero verla. ¿Puedo quedarme con ustedes? Primero hablaremos con tu madre, ¿de acuerdo? Después vemos qué hacemos. Emir, sé bien por lo que estás pasando. Tu ira, tu dolor. Lo sé muy bien, hijo. Te entiendo. Te entiendo bien. ¿Alguien te contó una mentira parecida? ¿O tu padre también te abandonó? ¿Cómo sabes lo que siento? Lo sé. Por cosas en las que no obtuve los mejores resultados. ¿Y sabes qué es lo peor? Aceptar que hay cosas que no podrás cambiar. Lamento mucho que te hayas enterado de esa forma. Vamos a resolver esto juntos. ¿Está bien? Siempre estaré contigo. Te prometo que siempre voy a estar contigo. Incluso si tú no quieres que lo haga. Allí estaré, te lo juro, Emir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video